divagando a través del tiempo te presenta un omega c master automático cronómetro 43 milímetros línea acuaterra calendario al 6 referencia 178.11 10 de omega así luce mira y luego te terminas de ver el vídeo grabé un vídeo antes de porque siempre empiezo por la máquina pero ahora voy a empezar a través de lucirlo en la mano vale porque luego me dicen pero pues ponte en la mano quiero ver cómo luce su corona enroscable continúa viendo el vídeo el dss de los relojes te presentó o te presenta más bien chulada no me critiques en mis vídeos no soy profesional simplemente comparto la orología contigo desde la ciudad de méxico queda tus órdenes para reflexiones reparaciones quizás intercambio de piezas compra venta y lo que salga soy débil business de ss divagando a través del tiempo modelo referencia 178.11 10 de omega les presento un movimiento 3301 automático nada más y nada menos que de 33 joyas un omeguita checa su movimiento posiciones de máquina ahí dice ajustes de cinco posiciones cinco posiciones de ajustes la máquina 33 joyas si master aquaterra 43 milímetros o sea es grandes jumbo ahí vemos su cubre polvo vamos a proceder a taparlo yo te muestro lo demás pues mira ya una vez con tapa y hermetizado vemos en la tapa su escalafrana su caballito bueno no es propiamente escalafrana es el caballito de si master aquaterra es que la escalafrana la trae el constelación este es un sí master 150 metros caja de acero de 43 milímetros ahí vemos su correa totalmente auténtica y original así como debe de ser chécate la costura las referencias sí y su tapa las patas de la tapa si master cocodrilo y su número de referencia si vamos a proceder a ver la parte frontal que bonito reloj en la máquina el movimiento una vez que ya vimos su movimiento su tapa vemos la carátula en tono blanco manecillas en tono azul acero aceradas sin master automático cronómetro sistema cronómetro calendario al 6 ahí está si diales son tres centrales cristal zafiro corona roscable por la hermeticidad a 150 metros si patas rectas qué bonito su correa en tono café costura café tipo lizagarto acolchonada así debe de ser un reloj automático si master acuaterra propiamente de vestir a este azul luego de la hebilla y los demás quintos de la hebilla por dentro chécate sus números de series y el quinto de que es omega pues me sacan suspiros estos relojes estas piezas porque son de media alta relojería 43 milímetros edición sin master de vestir elegante puedes poner una correa de nato y la puedes hacer de buzo hasta 50 150 metros qué bonito es lo bonito omega línea sin master aquaterra jumbo grandote carajo su corona roscable ahí está chécate cómo vienen en realce la corona y ahorita con se llama la verdad es que están de moda los relojes de vestir no carajo dale like comparte suscríbete ya 2 de mayo del 2023 divagando a través del tiempo puedes encontrarme en redes sociales en facebook así con divagando a través del tiempo el dss de los relojes de salud termina ver el vídeo y las fotos 5 Gracias. Gracias.